No, yo no. A partir de hoy ya tienen una excusa. Yo nado de vez en cuando, pero... Yo nado de vez en cuando, pero muy poquitada. Gonzalo, ¿no? Acuático no. O sea, nada de vez en cuando, pero es un peñazo, con lo cual... Es verdad que es peñazo. Bueno, yo limpio la piscina de mi casa de vez en cuando. Eso es acuático y muy duro, ¿eh? Sí, duro, sí. Ahí se suda una barbaridad. La gota gorda. Fernando, tú sí que tienes cara de surfero. Pero ahí termina todo. Bueno, les enseñamos nuestro maravilloso reportaje. Yo creo que si nosotros hemos podido, ellos deberían intentarlo la próxima vez. Hemos ido al pantano de San Juan, que nos hemos pasado súper bien. Yo creo que tendremos agujetas mañana, porque nos va a costar un poco. Yo lo he podido hacer a... Yo me he conseguido aguantar de pie a la tercera y Alonso os voy a decir que a la quinta. A la tercera, quinta, yo qué sé. Vamos a verlo y después podéis hacer comentarios al respecto. Ha llegado el buen tiempo, calorcito. Nos hemos puesto el bikini y el bañador, Alonso y yo, y nos hemos venido hasta el pantano de San Juan para aprender deportes acuáticos. Aquí con Diego, que nos va a enseñar. ¿Qué nos va a enseñar hoy? Hola, buenos días. Vamos a ver, hemos venido con un poquito la selección de deportes que se suelen practicar aquí en el pantano. ¿El que haremos nosotros cuál será? El más fácil desde el punto de vista será la tabla de surf. Pasamos a los esquís, después pasamos al wake y finalmente acabamos con el gran maestro de los deportes de agua, que es el monosquí. Siempre, siempre, tomar precauciones, chalecos salvavidas, guantes y a ser posible para los que inician, casco. Estoy seguro que si queréis, podéis. El truco que hay en el esquí acuático es no intentar salir, dejarte llevar para que te saque la propia lancha. Entonces la posición es, las rodillas tienen que ir al pecho, los hombros tienen que estar fuera del agua y las dos tablas que las veas. Lo más importante, los brazos estirados. La lancha, cuando tú digas, estoy preparado, va a empezar a tirar y tú no intentes salir, déjate llevar. La lancha, cuando tú digas, estoy preparado, va a empezar a tirar y tú, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caudo con la lavativa, eh! Ha salido la estela. Muy bien, buena noche. ¡Cansa! ¡Vamos! ¿Pero qué están con los esquís? En el agua. Bueno, Alonso, prueba superada. Lo hemos hecho bien, ¿no? Prueba superada y tengo que reconocer que ha sido mejor. Tú has salido a la tercera, yo a la quinta. Tampoco quería dejarte mal. Diego, gracias. No, hombre, espero que hayáis pasado un buen día y habéis visto lo fácil que es disfrutar de Madrid en todas sus facetas. Nos ha encantado la experiencia. ¿Cómo estás? Mañana tendremos agujetas, seguro. Bueno, vamos a hablar seriamente de una cosa. No se puede ir con un look de Soy la más guapa del mundo, todo el glamour y saltar al agua como una rana. No se puede, no se puede. Pato mareado. El próximo día saltaré de cabeza. Mira, ahí está tu salto otra vez. Por favor, Patricia, tía. O sea... ¡Ama ya! ¡Ama ya atrás! Bueno, este momento ya pasa a los anales. No sé si... Bueno, ha quedado bonito, ¿no? Ha quedado muy bonito. Ha quedado muy chulo. Y nada, te tengo que despedir porque tengo que dar paso a la actuación. Después de la actuación veremos las tomas.